Estos destinos te pondrán en buena onda. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy haremos el recuento del top 10 de países de América Latina que debes visitar. Para esta lista nos enfocamos solo en países, no en ciudades específicas que son parte de Latinoamérica. Número 10. República Dominicana. Si estás cansado de tomar la misma vacación, empaca tu maleta y experimenta la música cultural de América Latina al estilo dominicano. Todo lo que necesitas, una mente abierta. Y si aprecias el valor de la interacción humana, bueno, entonces encajarás bien. Como el destino más popular del Caribe, la República Dominicana ve a sus visitantes yendo a los puntos habituales de interés en la Isla de la Española. Y sin duda debes verlos. Pero un consejo, ve a un partido de béisbol, camina por las calles y encuentra un restaurante local para aprender algo de cómo realmente son los dominicanos. Número 9. Bolivia. Si no estás muy interesado en el aspecto de fiesta de un feriado, quizás te gustaría disfrutar la educación histórica de los indígenas de Bolivia. Muchos reconocerán el nombre de la higuera como el destino final del Che Guevara. Sin embargo, una lección cultural más apropiada en Bolivia sería explorar el Salar de Uyuni o tal vez el impresionante lago Titicaca. Rica en patrimonio, incluyendo la paz como parada obligatoria, puedes esperar un montón de actividad física dada la geografía de Bolivia. Y si se planifica bien, seguramente será ideal para relajarte y disfrutar. Número 8. Colombia. He aquí un país impresionante de América Latina que tiende a tener una mala reputación. Pero hay que ver la ciudad amurallada de Cartagena y experimentar cómo los colombianos disfrutan de la riqueza de sus paisajes naturales y urbanos. En Medellín se puede dar un paseo en el popular Metrocable o quedarse en la Laguna de Guatape y en el Parque Explora. Sea cual sea tu preferencia, planifica el tiempo suficiente para poder ir de una ciudad a otra, especialmente considerando los elementos escénicos de lugares como Bogotá y Salento y la emoción urbana del día a día de este país en desarrollo. Número 7. Chile. Con cerca de 18 millones de habitantes, este país tiene más de 4.000 kilómetros en el lado oeste de América del Sur, bordeando el Océano Pacífico. Así que no olvides tus pantalones cortos. Pero también el interior ofrece una amplia gama de oportunidades de aventura, desde el Parque Nacional Torres del Paine a las lagunas del altiplano de San Pedro de Atacama. Si realmente quieres hacer algo único, deberás navegar a la mítica Isla de Pascua. Aunque para efectos prácticos, Santiago es el camino, ya que el Valle Central te dará una visión del Chile moderno. Número 6. Costa Rica. Si no te consideras aventurero, el precioso paisaje de este país sin duda te hará considerarlo. Como uno de los países de más rápido desarrollo de América Latina, Costa Rica ofrece mucha diversión al aire libre, ya sea en la hermosa Catarata de la Fortuna o en el Parque Nacional Cahuita. Pero también querrás explorar lugares de interés en la capital, San José, una ciudad que te enloquecerá con sus innovaciones arquitectónicas y la forma de vida en general. Hay mucho territorio por cubrir, por supuesto, pero podrás poner el broche de oro a tu viaje de aventura en El Guapote. Número 5. Cuba. Al aterrizar, Cuba pondrá a prueba tus nociones preconcebidas de la vida, con la vibrante cultura de este país, personalidades carismáticas y una alternativa al estrés innecesario. Por supuesto, muchos turistas llegarán con sus expectativas de lugares como La Habana gracias a películas, pero realmente no hay sustituto para simplemente improvisar y explorar Cuba con nuevos ojos. Visita la playa de Varadero y, claro, haz una parada en La Habana Vieja, pero recuerda involucrarte con los lugareños para averiguar lo que se hace en Cuba. Número 4. Perú. Históricamente, hay muchos lugares para visitar cuando planeas viajar a Perú, pero ninguno como Machu Picchu, un sitio inca del siglo XV a pocos pasos de la ruta común. Vas a ganar credibilidad si haces el viaje, pero si quieres algo conservador, tanto Cusco como la capital Lima te gustarán también. El primero como antiguo centro histórico y punto focal turístico del país, y en el segundo, puedes decidir experimentar todo lo que es Miraflores para una visión más amplia de la ciudad. Número 3. Argentina. Un vecino de Chile, esta soleada región es el mayor país en el mundo donde se habla español. Tendrás muchas opciones de vivienda en la ciudad junto a las maravillas naturales como las Cataratas de Iguazú, Garganta del Diablo y el Glaciar Perito Moreno. No hay fin a las posibilidades, así que una vez que aterrices en Buenos Aires y te instales en algún lugar de Puerto Madero, te darás cuenta que dos o tres días de paseo no serán suficientes, ya que Córdoba y Rosario ofrecen una cantidad igual de oportunidades para ampliar tu mente. Número 2. Brasil. Brasil. La palabra épico se usa bastante, pero con este paisaje masivo, eso es exactamente lo que ves. Por supuesto está Río, el anfitrión del célebre carnaval que proporciona una vida llena de recuerdos. Pero esto es lo que quieres hacer en Brasil. Apaga el teléfono y sigue el camino amarillo a través de esta majestuosa tierra. De hecho, puede que incluso quieras hacer tus propios diarios de motocicleta. En realidad, circula todo el continente y no evites Brasil como en la película. Ponte en un estado mental brasileño y avanza. Antes de ver al número 1, aquí están algunas menciones honoríficas. Número 1. México. ¿Qué hacer en México? Algunos van de fiesta, otros aprecian un fino resort, pero para el viajero promedio menos interesado en fiestas constantes o siestas en la piscina, permítenos sugerir los paisajes urbanos de Jalisco y la Ciudad de México. Eso sí es México de verdad. No decimos que cada región no tiene mucho que ofrecer. Solo decimos que si quieres ir en una aventura mexicana, empieza en el Distrito Federal y ve hacia las playas de costa a costa. Puede sonar a mucho, pero sin duda querrás muchos viajes después del primero. ¿Estás de acuerdo con la lista? ¿Qué país de América Latina deseas visitar? Para más alucinantes Top 10 publicados a diario, suscríbete a WatchMojo Español.